Él es Axel, es estudiante de una escuela rural de San Luis Potosí, que encontró una necesidad en su comunidad y tuvo una idea para resolverla. Yo soy Axel García Soto, mi comunidad se llama Terrones Sangre de Cristo y estoy en sexto grado. Yo vendí pan, porque a veces el panadero no viene una vez a la semana o a veces no, y a veces la gente se queda sin pan y por eso estoy haciendo pan para venderlo a las tiendas o a la gente. Como la de Axel, decenas de niñas y niños potosinos han sido apoyados por el gobierno de la capital con el programa Futuros Emprendedores, que permite a estudiantes de primarias rurales potosinas identificar un problema, proponer una solución, aterrizar la idea, crear un negocio, presentar su proyecto. La primera vez que vinieron fue de la mentalidad de crecimiento. Nos dieron esa clase, que nosotros dijéramos, que cuando dijéramos que no podíamos, que dijéramos todavía no podemos, pero lo podríamos aprender. El programa Futuros Emprendedores ha llegado a estudiantes de nueve escuelas municipales, un total de 150 niños de entre 9 y 12 años, quienes, acompañados de su madre, padre o cuidador, han aprendido que sí es posible mejorar la calidad de vida de sus familias a través del emprendimiento. Sí, pues la verdad, sí, porque nunca, pues no, nunca había venido aquí ningún programa así parecido, por eso primero pues no entendíamos bien. Sí, sí les agradezco que hayan venido a enseñarnos algo nuevo y algo que nos beneficie también a nosotros y pues que les saquemos algún provecho, ¿verdad? Pues yo pienso que a lo mejor vale la pena el esfuerzo porque ya sí, pues también aquí no hay mucho de dónde generar dinero, como quien dice, ¿verdad? Y así, pues, y así las vendo, pues ya, ya es una ayuda. Hoy, en esta feria se presentan los proyectos que estos pequeños han trabajado durante seis semanas. Algunos pasarán a una segunda etapa, otros deberán enriquecer sus proyectos, pero siempre con el respaldo y acompañamiento del gobierno de la capital. Y yo antes no sabría qué era ser emprendedores. Y ahora ya ser, ser emprendedores es hacer un negocio donde ganas dinero o ayudas a la gente. Y después de que la feria del emprendimiento voy a seguir haciéndolas para vendérselas a la gente. Cuando sea grande, quisiera ser empresario y también tener un puesto de pastel o de donas o de pan. Con acciones como estas, el Ayuntamiento de San Luis Potosí reafirma el compromiso de trabajar para todos los rincones del municipio, con especial a INCO en las poblaciones rurales a fin de mejorar las condiciones de las comunidades y alimentar el espíritu emprendedor de la niñez. Nuestro objetivo es abonar a la construcción del camino que nos lleve al San Luis Potosí que todos merecemos. La capital del sí. Ayuntamiento de San Luis Potosí.